¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes un canto que ha sido de mucha bendición. El canto se titula Ayúdame o Dios. Y pues a través de este canto quisiera agradecerle a mi hermano Jared Ángeles por las letras de este canto y por este canto que ha sido de mucha ayuda, mucha bendición para mi vida. Y espero que lo sea también para ustedes. Gracias Padre por tu amor, gracias Padre por tu misericordia, que sin ti no esperíamos nada a mí de ti. Gracias Padre por tu consuelo, gracias Padre por tu fidelidad, Ayúdame o Dios a hacer tu voluntad. Ayúdame o Dios en la tribulación. Sé que yo puedo llegar a la meta y cruzar esta carrera contigo Señor. Ayúdame o Dios en la tentación. Ayúdame o Dios en la tentación. Gracias Padre por tu misericordia, gracias Padre por tu fidelidad, porque sin ti no esperamos nada ante ti. Ayúdame o Dios en la tentación. Ayúdame o Dios en la tentación. Ayúdame o Dios en la tentación. Sé que yo puedo llegar a la meta y cruzar esta carrera contigo Señor. Ayúdame o Dios en la tentación. Ayúdame o Dios en la tentación. Ayúdame o Dios en la tentación. Sé que yo puedo llegar a la meta y cruzar esta carrera contigo Señor. Sé que yo puedo llegar a la meta y cruzar esta carrera contigo Señor. Ayúdame o Dios en la tentación. Ayúdame o Dios en la tentación. Amén.